Ahora, me voy a parar, si me permiten. ¿Cómo están los dos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás José Luis? ¿Bien? ¿Qué te recomiendas? ¿Cómo estás? Para preguntarte, primero, ¿vos se lo tomaste en serio? O sea, ¿vos insistís que ya trató de enganchar a los jóvenes y que vos tenés otra idea de cómo engancharlo? A ver, yo no tengo la menor duda que hay una gran fuga de jóvenes, no sólo desde el frente de todos, sino de Juntos por el Cambio, hacia nuestro espacio. Y yo creo que Torosa Paz, no tengo la menor duda, se quiso hacer un poco la canchera con los jóvenes, tratando de empatizar, eso es lo que le di cuando dice eso, y dice más cosas, ¿no? No sólo eso, dije más cosas contra Torosa Paz. Pero dice que recortamos, el parámetro también se recortó en 45 minutos, se recortó en esa frase. Los jóvenes, ¿por qué están tan enganchados con nosotros, con nuestro espacio, con Avanza Libertad? Porque nosotros primero empatizamos con ellos a un nivel muy profundo. Porque hablamos de cosas que a ellos les importan y mucho. Los chicos están... A ver, la sociedad está diciendo basta. Y los chicos son los que dicen basta desde hace rato. A mí me consta porque yo arranqué con esta historia política en el 2019. Y a nosotros ya en el 2019 nos decían basta. Estoy cansado de los políticos corros, de los sindicalistas corruptos, de los empresarios prevendarios. Estamos hartos. Así que el basta, yo ya lo viví de los jóvenes en el 2019. Es el basta de darme una oportunidad, ¿no? Por supuesto. Contarme qué oportunidad me va a dar. Entonces, lo de todos los zapatos yo me lo tomé, mitad en broma, mitad en serio. Porque, sí, se quiso hacer la canchera, pero yo me puedo hacer lo del canchero con los chicos. Eso me sorprende, digamos. Yo me voy a hacer lo del canchero. Yo me voy a hacer lo del canchero. No, pero no estoy en lo del canchero. No, no, pero no estoy en lo del canchero, porque estás hablando de esa estupidez. No, me parece que en los medios tenemos una responsabilidad. Entonces, si le envidamos una crítica a los políticos, de que no presentan propuestas, de que el debate es pobrísimo, la peor propuesta y la peor campaña desde el 2001 para acá. Y después, cuando los que hacemos programa de televisión, vienen los candidatos y les preguntamos, vos garcias o no garcias, ¿y a vos qué te parece lo que dijo fulanito? ¿Y a vos qué te parece lo que dijo fulanito? Estamos yendo un poco más allá, preguntando, ¿cómo permite que la tienda a diez días de las décadas elecciones sea el garoche en el peronismo? Pero es nuestra responsabilidad también darle pelota a eso. Eso es lo que digo. No me enoja. No, bueno, es el que está viendo mucha gente del otro lado y que además va a tener que votar y que quiere saber y que creo que al día de hoy tampoco tiene muy claro... Bueno, acá hay una gama muy distinguida que puede opinar sobre el tema también, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Primero lo que le quiero decir a Carolina, y es muy personal y pasa con muchas víctimas, yo estuve muy cerca al principio cubriendo lo que te pasó, tu salidera, el asesinato de tu hijo. Y después, ¿sabés qué? Acá, Xavi decía autocrítica, después nos solidamos. Pero no a vos que te dejamos solas, digamos, ¿no? Me parece que vamos dejando solas a distintas víctimas. Yo he acompañado y sigo acompañando a las víctimas de AMIA desde el 94, y me acuerdo cuántos éramos en esa plaza el primer aniversario y cuánta gente hay en esa plaza en el día de hoy. Y pensaba esto cuando salía y hace tiempo tenía ganas de verte y decir, no, mientras fue y estaba en la tapa de los diarios y el tema tenía como esa calentura mediática, estábamos todos ahí y después, nada, los vamos dejando porque, nada, van surgiendo otra cosa y a veces nos resulta difícil comprometernos con un solo tema. Así que, nada, en lo personal me sentía como mal conmigo y no quería dejar de decírtelo. Gracias. Pero quiero preguntarte, le decía, tengo a alguien acá al lado, y estábamos hablando de hablarles a los jóvenes. Vos, además del hecho que te tuvo como víctima, fuiste parte de un hecho que parte de la sociedad te dio como victimario, en la que ahora ya se elevó a juicio, que tiene que ver con lo que algunos entendieron casi como salir a buscar una venganza respecto de los seis motochorros, seis eran, ¿no? Sí. Seis que te asaltaron a vos y a tu marido el primero de enero de ese año. Bueno, ahora, de esos motochorros, de esa banda, había dos muy jovencitos. Y uno, particularmente, que a mí me llamó la atención porque pedí un poco cuál era la historia para ver cómo, de qué se trataba. Yo había tenido dos situaciones anteriores, en una había llegado en un hogar, en otra había estado detenido por unas horas, pero, digamos, que había participado de hechos delictivos. Y a esos jóvenes, porque también, digo, no hay solo un sector de jóvenes, digamos, no son los jóvenes que a uno por ahí le caen bien. Son esos jóvenes que tal vez, digamos, estuvieron en esa situación, es un debate más profundo, por falta de oportunidades, porque no pudieron estudiar, porque están en la calle, porque no sé cómo terminaron en esa situación. Pero uno siempre parece que lo hayan como un sector de los jóvenes, al que tiene la posibilidad de irse al país, para convencerlos de que no se vaya. Ahora esto, que no tienen posibilidad de nada, que se trasveron del sistema. ¿Qué les decís vos? No, yo, la realidad es que no... Bueno, el que vos decís tiene 42 causas. No tiene tres causas, tiene 42 causas, 14 años y no tuvo ninguna medida cautelar, uno solo se elevó a juicio y... 42 causas, o sea, las veces que entró a un instituto fueron dos sobre 42 causas. 42 causas en total. En realidad, todos los jóvenes que siguen a... muchos de los jóvenes que siguen a José Luis, tampoco tienen la posibilidad de irse al país. O sea, a mí me encantaría que vengan a los actos para ver de qué hablamos, de qué se quedan charlando. No tienen ninguna posibilidad tampoco de agarrar a Ezeiza. Lo que nos piden es una oportunidad acá en Argentina. No son los chicos bienes, la comunidad que tienen que convencer. No, no, no. No, no, no. Justamente no. No, no, no. Los chicos están al borde, al borde. Ayer muchos en el acto, bueno, se tenían que ir a la escuela, discursaban de noche, y no tenían ninguna posibilidad. El 50% de los jóvenes no consiguen trabajo en este país. Entonces, a mí la verdad me importa muy poco, si Solosa Paz dice la palabra que quiera, me importa más lo profundo de qué le hablamos a los jóvenes cuando le hablamos de reformas laborales para que sí puedan ingresar al mercado laboral, que eso es algo imposible para ellos. O sea, alquilar, irse a vivir con un amigo, nos piden eso, o sea, nos piden, no nos decepcionen, para ellos es todo medio lo mismo. Es como dice José Luis, vieron fundirse a sus papás, sufrir a sus abuelos, siempre en las mismas conversaciones, en la próxima cambia, en la próxima cambia, y tal vez tienen 20 años de escuchar lo mismo. Esos son los jóvenes que siguen a José Luis, no los que... Pero ahora, perdón, los jóvenes no siguen, así pero a mí, que hay toda la lista de cambios. ¿Qué propósito de todo? No, 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 porque acá estaban hablando con el cabeza de lista y su compañera, que avanza libertad. Todos muy agradecidos con todos los que nos sumamos, conmigo en especial, de decirme gracias, Caro, por fumarte, por fumarte de estas ideas en sentido común. Nosotros queremos otra cosa. La verdad que me sentí muy bienvenida por todos esos jóvenes, y sí me parece que los jóvenes se están inclinando mucho más. Bueno, lo muestran en la calle, lo muestran en las encuestas, en el espacio, en el espacio. Pero la pregunta es, los jóvenes que ustedes notan que se acercan a Avanza Libertad, tanto en provincia como en la ciudad de Buenos Aires, también, ¿van por las propuestas o es una mirada antisistema que se ve atraída por discursos también altisonantes en la ciudad de Buenos Aires, no sé, los insultos de Javier Milei? ¿Hay algo que ustedes dicen, no, vienen porque mi propuesta es de reforma laboral y vas a tener trabajo, o es porque escuchan que uno dice zurdo de mierda, sorete, y dicen, quieren contra el sistema? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer? No, no tengo duda que es por lo profundo. Los chicos están hartos, como decía Carolina, de ver a sus padres fundirse una y otra vez, arrancar proyectos nuevos y que vuelvan a fracasar, los tíos, los padrinos, ven como la política o el sistema económico y no económico se los devora, a esos también, no, 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 no. Lo otro es un envase, el contenido, lo otro es un envase de lo que vos hablás, ¿no? Pero el contenido es un contenido que a los chicos les importa y mucho. Si uno piense realmente, acá tenés que hacer una reforma laboral para que tu viejo no trabaje en negro, acá tenés que hacer algún plan para que los planes sociales sean trabajo, para que no haya esclavos del Estado como son muchos de los beneficiarios de planes, como lo vimos en esa impresentable escena en la 9 de julio, con gente cobrándole a beneficiar el plan para poder seguir cobrando los planes. Lo que pasa es que es un envase, pero a veces el envase, no, tampoco te quiero hacer cargo a vos de lo que dice mi ley o de lo que dicen otras figuras. Bueno, entonces, espera, pero en serio, si no me quieres hacer cargo, hablemos de lo profundo, de lo nuestro. No, no, pero te reconozco a vos, es muy profundo, es hace 30 años, yo te conozco. Hace 30 años que digo lo mismo, no me he movido de ese lugar, y estoy en política porque he dicho lo mismo 30 años, y eso que he dicho, porque podría haber sido una estupidez lo que dije 30 años, se guarda, no soy infalible, pero evidentemente lo que vengo diciendo hace 30 años tiene conexión con lo que nos pasa, o sea, que tengamos la mitad de la población pobre, 70% de los chicos en el conurbano pobres, repitencia como la que tenemos en las escuelas, alumnos crónicos en la universidad, 4 millones de personas viviendo en Villa, tiene que ver con las cosas que nosotros, o yo digo hace 30 años, pero que eso me llevó a la política, que cuando vos hablás del imágenes... El imágenes es irrelevante. No sé si es irrelevante, dejame ahí que te pregunte. No, en Provincia de Buenos Aires no. Bueno, pero vos me decís en Provincia de Buenos Aires no, pero el espacio es Avanza Libertad, tiene la figura más convocante diciendo, hay que quemar el Banco Central, diciendo, el jefe de gobierno es un zurdo de miedo. Y a ver, ¿por qué me llevas a hablar? No, pero te quiero agradecer esta idea. Es una elección legislativa donde cada distrito es un distrito completamente diferente. Está bien, pero yo lo te digo, vos estás diciendo, vienen los jóvenes, mi mirada es esta, vienen los jóvenes. ¿Vienen por las propuestas? Sí, pero sin ninguna duda. Pero te digo, si vienen por un canto que juega al borde con el sistema democrático... No, 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 porque los jóvenes ya no seguían en 2019, cuando el único candidato político que tenía el liberalismo era yo. Nosotros llenábamos las plazas en el 2019 también de jóvenes. Los lugares donde convocábamos, decíamos, Esper va a estar, estoy hablando de 2019, ¿no? Esper va a estar en tal esquina lleno de chicos. ¿Y qué decía yo en el 2019? Decía lo mismo que estoy diciendo ahora y con el mismo tono. Bueno, a mí no es testigo de haber compartido animales sueltos años y yo nunca me salí de este tono. No, pero creo que digo, sin endirarte, por supuesto, lo que dice otro, me parece que lo que... Pero es el mismo espacio político, ¿no? Claro, es el mismo espacio político. Se está despegando, digamos, de la figura de Miladio. No, 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 no. Yo creo que incluso las puqueadas de Javier, últimas de las cuales todo el mundo habla, son puqueadas en el medio de una calentura en la campaña, me parece a mí, la verdad. Ahora, insisto, vamos a hablar de lo profundo, un poco siguiendo la sugerencia de Javier. Yo creo que Argentina, si no cambia ciertas cosas pronto, y no me importa que las cambie, mira, si del caño quiere hacer los cambios que nosotros decimos, yo lo apoyo del caño. Pero acá hay cosas que tienes que hacer, que se puede hacer desde el Congreso, José Luis, porque esto es una elección legislativa. No tengo dudas, José, yo quería retomar un poco. Estamos diciendo, en el caso de ustedes, diputados. Y un poco lo que decías vos, Romy, de esta cuestión de abandonar a las víctimas, no. La verdad es que yo tuve justicia, tuve una gran cobertura. Digo, la que no tiene que abandonar a las víctimas es la justicia. Hace dos semanas, en La Plata, a Mariano le apuñalaron adelante de sus hijos, chiquititos, y ahí son solo testigos, están desesperados buscando testigos. Digo, la inseguridad sigue sucediendo. En nuestras oficinas robaron ya tres veces, como algo cotidiano, hacer a punta de pistola. Y no me parece llevar esta cuestión. Si esos chicos merecen una respuesta, obviamente. La educación tiene que volver a ser una herramienta igualadora. Y hoy es un desastre. Obviamente, ahora, si los que no tienen la oportunidad salieran todos con un revólver, estaríamos hablando de una guerra civil. Bueno, Carolina, y esto que hablamos de los jóvenes, a mí me interesa un montón. Y que lo que hacen en la mesa, vos crees que hay un sector que lo que ve en vos, en parte, es, digamos, un discurso completamente distinto a esto de, bueno, del garantismo, digamos, que es tan predominante y tan fuerte en determinados sectores del derecho, que no vamos a entrar, digamos, en tecnicismo. Pero que de alguna manera, y particularmente con el último de los hechos que sucedió, creo que tu marido todavía está con domiciliaria, ¿no? Está todavía con domiciliaria. Esperan un juicio también, ¿no? Hay dos juicios paralelos. Por un lado, digamos, a quienes los asaltaron, y por otro lado, la investigación que se llevó adelante sobre ustedes dos. ¿Qué ven en vos esto? No, sobre mí, no. No, bueno, sobre, perdóname. La primera vez se discutió tanto sobre el rol del acompañante. Está ganando, sobre tu marido. Sobre tu marido, exactamente. La acusación es sobre él de intento doblemente agravado, ¿no? Sí, un caso paralelmático, con cuatro puntas de estructura. Perfecto. Pero digo, ¿qué ven en vos esta cosa de, bueno, acá no vamos a votar una garantista, no va a salir por el famoso, ¿cómo era de decirlo? Los derechos, este, nuestros derechos y los derechos de... Los delincuentes. De los delincuentes, los derechos humanos y los derechos de los delincuentes, digamos, hacer como esa diferenciación. ¿Vos crees que ven en vos algo de eso? ¿Algo de garantista? No, al revés. Ah, no sé, la verdad que se ven tantas cosas, en mí yo creo que pizan más prejuicios que otra cosa. O sea, hay una realidad que es cuando uno de los asesinos de mi hijo pidió prisión domiciliaria, fuimos mi marido y yo a la audiencia por la ley de víctimas. Nosotros estuvimos de acuerdo, o sea, el tipo no podía caminar directamente. Finalmente falleció. Creo que se arma cierto estereotipo sobre si sufrís de tal cosa, tenés que pensar tal cosa de tal cosa. Me parece que no es tan así. Yo sí creo en las penas, creo en las penas de cumplimiento efectivo. Me parece que sí disuaden si uno sabe que rápidamente, digo, en cualquier caso, vacunatorio VIP. Digo, o sea, hay una justicia que no reacciona, que archiva rápidamente una causa y la sociedad de alguna manera muestra su enojo. Si hubiera una justicia que muestra que de alguna manera vos lo que haces mal lo pagás, no creo que sucedieran estas cosas. La realidad es que eso no creo en condenas más duras, creo que se tienen que cumplir con las condenas que están. Y sobre esto recién Javi decía, esta es una legislativa, ¿no? Algo que también, digamos, se plantea casi como un dogma, que no se puede legislar desde el dolor porque el dolor trae o conlleva presunta venganza, digamos. El hecho de que Pippa esté legislando, por ejemplo, sobre un tema que se puede legislar, sobre temas de derecho penal, haría que su angustia, su dolor, por lo que pasó una vez, claramente, digamos, con la pérdida, con el asesinato de tu hijo, y entiendo, digamos, según tu mirada, con la injusticia que está viviendo hoy tu marido, pero también legislaría llevada por el dolor, por la bronca, por lo que te atravesó personalmente. No, eso me parece prejuicioso. O sea, la verdad es que antes de involucrarme en política, milité por la ley de víctimas y por la ley de ejecución penal, que era para que liberadores y asesinos cumplieran la condena completa. Nunca en la legislatura propuse algo diferente con respecto al proceso penal en sí. Sí, propuse, obviamente, cuando hubo una suelta masiva de presos con la que no estaba de acuerdo la sociedad entera. No, 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 no. Propuse las carpas sanitarias, que se hagan realmente las pericias, a ver quién estaba en condiciones y quién no, quién estaba en riesgo y quién no. Hacer un trabajo serio con respecto a eso. Ahora, el ministro de Justicia propuso seguir con un plan de ampliación de plazas carcelarias. Yo levanté la mano, estoy de acuerdo. No quiero que las cárceles sean lo que son. Quiero otro tipo de cárcel. La cárcel tiene que reinsertar. Nos guste, no nos guste. O sea, todos van a salir. No hay una cadena perpetua en Argentina. No existe. Entonces, las cárceles de ninguna manera reinsertan. Y en eso tenemos que trabajar todos y ser conscientes de todo que es un desastre. Lo mismo que la educación. Si no lo decimos con todas las letras, no lo vamos a poder solucionar. Ahora, si yo propondría, por ejemplo, que la muerte sea con lo que no estoy de acuerdo y todo el mundo piensa, no sé, sea el Congreso porque desde la legislatura yo no puedo legislar sobre el Código Penal. Puedo legislar sobre el procesal. Exacto. Ahora, no es que yo llego con un proyecto de ese tipo. Sí, quiero que las condenas se cumplan. Me parece que la escala de violación se podría revisar. Me parece que cinco años, tal vez es poco, para mí es un disparo al alma una violación. Creo que se pueden revisar algunas escalas, pero más que eso, o sea, no es que tengo esa idea que piensa el resto de lo que pienso. Me parece urgente debatir la educación. Me parece urgente que los chicos pasen más horas en el colegio, que la docente no corra de un colegio a otro, sino que pueda estar ocho horas en un colegio, seis horas con los niños y seis y dos horas capacitándose. Yo creo que les falta hacer eso. Ahora, sobre los que se caigan del sistema, digamos, porque suele decir, digamos, bueno, hay un tiempo, digamos, hay cuestiones urgentes, hay cuestiones que van a llevar un mínimo plazo si uno quisiera que se cumpliesen, digamos, los proyectos que ustedes proponen, por lo menos que tengo escuchando hace tanto tiempo. Y mientras tanto, ¿qué haces? Digo, ¿cuántos se te van cayendo del sistema? ¿Cuántos no vuelven más? Mientras tanto, ¿qué haces? ¿Sostenés los planes? Lo que es obvio, a ver, lo que es insostenible es lo que estamos haciendo. O sea, cualquier otra cosa con algo de sentido común es mejor que lo que estamos haciendo como país, te digo, ¿no? No le he hecho de culpa a este gobierno en particular, sino como sociedad hace décadas y décadas que estamos pensando, a ver, ¿que no existirá el círculo cuadrado? No, el círculo cuadrado no existe. No se podrá inventar la pólvora de nuevo, no, ya está inventada la pólvora. O sea, el ajuste ya ocurrió. No, la caída del sistema ya ocurrió. Todo lo que pensamos nosotros en nuestro espacio. A ver, yo quiero gobernar un país o quiero legislar para un país. No quiero legislar para que el polvorín explote más de lo que explota o que si gobernar un país o una provincia o lo que sea, sea ingobernable. O sea, tú ves para pensar algo que cure lo que pasa. Pero Carolina hablaba de prejuicios, pero vos querés gobernar como la gestión de Mauricio Macri, por ejemplo, para... ¿Cómo? Para no tener eso. Carolina hablaba de prejuicios, digamos. Vos querés que sobre vos también pese el prejuicio que buscás gobernar. En este caso vamos a hablar bien. Vamos a decir, legislar para un sector más acomodado de la sociedad, como lo hizo tal vez en su momento... Bueno, la gestión de Mauricio Macri en determinados momentos y con determinados temas. Yo te voy a repetir nuevamente qué es lo que yo creo... Acá se pone en paz, se me pone impaciente. No, 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 pues son todos prejuicios esto. A ver... Está bueno que los podamos hablar acá. Yo no nací en un lugar, en un... A ver... Yo nací relativamente de la clase media para abajo, todo lo que gané me lo gané rompiéndome el traste trabajando y estudiando. Yo sé lo que es no tener trabajo, yo sé lo que es correrla con esa, yo sé lo que es pagar una quincena, lo que es que te demuelan los sindicatos a empresa, lo que es que te demuelan el Estado con regulaciones y con... y con trámites. O sea, yo no vengo de la cuna de oro, ¿eh? Por lo tanto, todo lo que yo te digo, y además otra cosa, no solo no vengo en cuna de oro, sino que no navego en guita. O sea, yo tengo que laburar para pagar... Yo tengo que laburar para pagar las cuentas. ¿Vas a tomar algo? Entonces, espera. Dale, dale. No, sí, me voy a tomar algo, después me está, pero... Dale, dale. Entonces, no solo no vengo de la cuna de oro, sino que no navego en guita como para decir, si los pobres me importan un carajo, ¿no? No. Aparte, yo quiero gobernar un país, no un polvorín. O legislar para un país, no para un polvorín. Entonces, ese es un prejuicio que hay, de que un liberal es garco, oligarca, conservador. ¡La pelota! No es así. Esta movida liberal que arranca políticamente en el 2019, después de 30 años, es una movida donde el diagnóstico es de sentido común. Es 50% de pobres, 4 millones de personas viviendo en visas, 6 millones de laburantes laburando en negro. ¿De qué liberalismo vamos a hablar o de qué socialismo vamos a hablar? Ahí hay cuestiones de sentido común para hacer. O sea, que a mí las leyes laborales, para que no haya tanto trabajo en negro, y para que el empresario, como a mí me consta, que no quiere tomar a nadie, porque está podrido de que lo llenen de juicio laboral, ¿eh? Ese es de sentido común. La gente está podrida de pagar impuestos, harta de pagar impuestos. No da mal de pagar impuestos. Digamos, en el medio de la cuarentena más estricta del planeta, acá, el fisco no le dio casi alivio a los tipos que tienen que pagar impuestos. Entonces, aliviar la carga impositiva de la gente, derecha, izquierda, yo creo que no tener aire en la cabeza, es tener cerebro, la verdad, te digo. Ahora, en ese punto quizá mencionaba alguna comparación con... O sea, perdóname y termino, porque esta es la trilogía, reforma laboral, reforma del Estado y la otra. Ahora, ¿por qué la gente tiene que pagar oro por todo lo que consume acá adentro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si pagás oro acá para sustituir importaciones, después te cruzas el charco a comprar barato, a Chile o a los que más pueden a Miami. ¿Vos sabías que acá hay gente que compra cosas en Miami para vender la cara acá? ¿Por qué no somos baratos acá, en lugar de la mentira, de ser caros acá, para que haya gente que viaja y te vengen de acá caro lo que sea comprar barato? ¿Me entiendo de decir cómo? ¿Cómo? Es que una de tus leyes, ¿qué sería? No podrías abrir las importaciones por ley, pero ¿qué le sacarías? Los uncidos a Tierra del Fuego, por ejemplo. No, Mercosur, Tratado de Libre Comercio, nada más. No es más Mercado Común del Sur. Así nosotros estamos con la mano libre para firmar Tratado de Libre Comercio con quien sea, por ejemplo. Y los que trabajan haciendo las cosas que voy a decir sustitución de importaciones, ¿de qué trabajarían? Haciendo otra cosa que no sea la que estamos haciendo. Por ejemplo, en fábrica de autos, en lugar de hacer autos, que son una porquería los autos que hacemos en general, o sea, ¿qué hacemos? Cosechadora, máquinas para hacer minería, máquinas que levanten mejor la manzana y el citrus en las economías regionales, otra cosa, no es necesario que haya... Mañana es el día de la industria, según dan todos los empresarios, mensaje de esper para cazar el voto del industrial bonaerense. Sí. ¿Para saber cuál es? Que dejen de cazar en el casinero, muchachos. Acá los consumidores también tienen su derecho, no solamente... El trabajador desmata que trabaja en Pacheco, que te puede votar, vos querés decir, votame, pero tal vez, en vez de asamblar una marca, un auto tal... Un auto, sí, vas a asamblar una cosechadora. Y ahora falta la misma cantidad de gente y ahora falta... Mucha más gente va a hacer falta, porque son mucho más grandes, más complejas las máquinas que se usan en la minería, en el campo, porque no es una reconversión, digo, porque se entiende la gente a ver también de programadores que son conscientes y que se genera y quedan fuera. Tenés 50% de pobres y tenés el desempleo disimulado por la cantidad de sobrempleo que tenés en la superestructura que hay en el Estado. Tenemos que blanquearlo a eso, porque no da más lo que estás haciendo. ¿Hasta dónde vamos a tirar de la cuerda? ¿Hasta que seamos miserables como Venezuela sin Maduro? Ropa no se haría más en Argentina para que venga más barata No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente, no. Yo creo que sí podemos hacer ropa. Ahora, toda la ropa no. A mí me parece una torrantada, una turrada, comprar barato en Miami y vender caro acá. Y eso lo hacen muchos, ¿eh? Muchos. ¿Lo vieron hoy a... ¿Hoy fue lo de alto? ¿Cuándo fue lo de alto? Acuérdalo, ponelo en contexto. Básicamente, para los que están siguiéndonos, Axel Kicillof cerró, después de un año y medio, el proceso de reestructuración de deuda de la provincia de Buenos Aires. La provincia, como distrito, le debía plata, así como el país en su momento, a acreedores internacionales, venía discutiendo cuál era la quinta, con qué plazo se iba a repagar y finalmente anunció lo que, en la jerga se dice, el canje de deuda, arregló con los acreedores la negociación de los pasivos de la provincia de Buenos Aires. Mira. En condiciones de afirmar que el 98% de todos los acreedores entraron al canje, lo cual significa prácticamente una aceptación universal y unánime de lo que se les propuso. Con esto también extiendo a aquellos grupos de acreedores que participaron constructivamente de toda esta negociación y que nos ayudaron a llegar a este resultado mutuamente conveniente. ¿Por qué digo mutuamente conveniente? Y otros planteaban, bueno, pero se les pidió más que otras provincias. No importa eso. Lo que digo es que esto es lo que puede pagar la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires llegó hasta acá porque es lo que estamos en condiciones de pagar. Genera un alivio muy grande en los próximos años. Genera un alivio muy grande en el largo plazo y es como dijimos desde el principio sostenible, es decir, está acorde a las capacidades de pago de la provincia de Buenos Aires. Lo que te quiero preguntar ahí, José Luis, en tu carácter también obviamente de economista, el quicillismo amaga con romper todo el tiempo pero termina arreglando. Hace un año arregló con los acreedores privados de la nación, ahora arregló Quicillof, no parece que va a haber ruptura con el Fondo Monetario, en las gestiones anteriores se arregló con el Club de París. ¿No se lo corre demasiado por izquierda que va a Venezuela que va a romper con el mercado cuando juega adentro del sistema? A veces que Venezuela es una cosa, romper o no con el Fondo, el mercado es otra. A veces son dos cosas diferentes. Yo no tengo duda que el quicillofismo, ya lo he dicho varias veces y creo que acá también, es lo peor que le pasó a la democracia argentina. ¿Sí? Creo que tiene un proyecto autoritario. ¿El quicillofismo o el albertismo? Perdóname. No, el quicillofismo en general. Alberto es un quicillofista más, medio light, pero es un quicillofista más, no tengo duda. Yo creo que en el 23 Argentina debería sacarse de encima el quicillofismo. Pero no es un proyecto diferente, digamos, el de Alberto Fernández más moderado. No, no, no. Pero sobre todo la deuda estoy de acuerdo con vos. ¿Sí? Ah, son grandes. A ver, a la larga la deuda la pagás. El tema es cuánto, cuánto sufrimiento vos te inflicís por ser un imbécil haciéndote el cocorito con algo que no podés manejar. Que vos las deudas las pagás. Las deudas se pagan siempre. Pero ¿y vos cómo sostenés lo del proyecto autoritario? Porque uno podría decir cada vez hubo elecciones, reconocieron resultados, cada vez... A mí me parece que el avance sobre la justicia es un proyecto autoritario. No tengo duda de eso. O sea, si está buscando que las cámaras es justamente para... Me parece que el avance sobre la justicia es un tema crítico sobre un proceso autoritario. No sé qué opinás vos, Caro. No, no, creo que en plena cuarentena estábamos todos encerrados. Los proyectos que se presentaban eran reformas de la justicia, reformas del Ministerio Público, o sea, cosas que no le cambiaban la vida a nadie, más que a eso. Entiendo eso. Me parece que si es autoritario, me parece que con respecto a lo que vos decías, Romy, la misma preocupación. Comparto un millón de chicos que se casaron del sistema escolar. Y si los del gobernador tienen empleados del Ministerio de Salud, por ejemplo, repartiendo panfletos de Tolosa Paz, eso sí le criticó a Tolosa Paz y que sobran empleados, bueno, vayan a buscar ese millón de chicos. Yo también hice propuestas en ese sentido, recuperemos en febrero, recuperemos hasta el último día que se pueda de diciembre, eso tiene que desesperarnos hoy. Yo no veo que lo desespere. O sea, creo que realmente hay un proyecto anti-educación, esa es la realidad. Anti-educación, del fisionismo directamente. Exactamente. Lo ha profundizado muchísimo. 500.000 Eso sí lo dijo cuando decían los que eran brutos, ignorar, bueno, no les interesa lo más mínimo, ni igualar, ni las oportunidades, no les interesa nada. ¿Cómo se explica si no que en el gobierno kirchnerista anterior 500.000 hijos se fueron a la escuela privada y no se fueron a pagar una gran cuota? Ustedes los conocen, o sea, son familias de clase media que hacen un esfuerzo enorme para pagar la cuota. Mínima y asegurarse no calidad educativa sino que sus hijos vayan al colegio y después sacan la banderita y se asustan todos cuando alguien dice caer en la pública. Sí, es caer en la pública y todos sacaron sus fotitos, todos los kirchneristas, yo también soy a la pública, sí, yo también soy a la pública. Me faltan 45 años y todos ustedes mandan a los hijos a la escuela privada para asegurarse que Varadol no te corte las clases cada cinco minutos. Creo que esas son las cosas que tenemos que ir a solucionar en el Congreso y ahí se necesitan voces fuertes, no voces dubitativas que un día, bueno, qué, mejor ir para allá, mejor ir para el lado que está hablando José Luis y mejor ir para el otro. Yo la verdad que siempre he sido coherente, José Luis es una persona coherente que ha criticado cada plan económico, yo en el 2020 he acompañado cada reclamo y me parece que uno no debe cambiar frente a un proyecto que a uno le resulta autoritario como el kirchnerismo no tiene que ir midiendo bueno, cómo le parece que debe actuar. Hay que ser tan duro como eso decir, digamos, en el sentido de... No, que necesitamos una posición que realmente se oponga a ese tipo de proyectos y que pongan en la agenda lo que les interesa a los argentinos. No Dragon Ball, cuántos sexos que tienen en cada espacio, marihuana, porque siempre están corriendo a la agenda. ¿Cuándo también estuvimos debatiendo reforma judicial? ¿Qué le cambiaba a una persona como la que estoy nombrando, a Mariano asesinado en la reforma judicial? No le cambiaba nada. O sea, era elegir esos que jueces, que fiscales, procurador, ¿qué le cambiaba? Elegir quién nos va a juzgar. Carolina, vos hasta ahora sos diputada provincial por Juntos por el Cambio. Por Juntos por el Cambio. ¿Te fuiste o te echaron de Juntos por el Cambio? La verdad es que lo he contado bastantes veces. Creo que en el PRO, es el partido que a mí me invita a participar, en el que yo empiezo a participar antes de ser diputada, fue cambiando, obviamente, se perdió una elección y después de eso se empezó a reformular y a discutir, hoy para mí se está discutiendo otra cosa que es 20-23 y un tipo de liderazgo. Yo creo que las personas tal vez que más acompañamos los reclamos o que más estábamos relacionadas a la ladura, el cual el propio espacio termina casi nombrando como una palabra denostativa la ladura, creo que no quedaron reflejadas en las listas. Me parecía muy importante la propuesta de José Luis, un gran frente opositor frente a estas propuestas. ¿Te gustaba Patricia Burrits por ejemplo el lugar de María Eugenia Vidal? Yo creo que Patricia Burrits mereció un lugar, me parece que después de la decisión fue el otro día, ¿no? Se decisió la mejor candidata que con el diario de Vidal. Yo creo que me quedan grandes compañeros, grandes amigos, pero bueno, no estoy cómoda realmente porque estoy contenta, o sea, estoy en un espacio que tiene un proyecto de país. Si tuvieras un espacio más duro, lo encontraste en el espacio. Yo creo que hay personas también que plantean otro tipo de oposición y bueno, eso se irá debatiendo. ¿Por qué te parece un espacio más duro? A ver, decime a vos, Romina Mangel, por qué te parece un espacio duro el nuestro, o el mío, si vos querés donde se incorpora. ¿Por qué es duro? ¿Y qué es siempre duro? Se lo está diciendo esa misma, digamos. ¿Por qué a vos te parezco duro? Estaba buscando porque estoy convencida de que tus ideas, por lo menos planteadas en los términos de los cuales la planteas, son las ideas liberales más conservadoras para mí. ¿Conservador? Sí, para mí sí. Pero espera, escuchame una cosa, para mí sí. 6 millones de trabajadores trabajando en negro, no, pero esperate, no, 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 Romina, sacá las etiquetas, yo te pregunto, tenés 6 millones de laburantes laburando en negro, hacer una reforma laboral, ¿es liberal, conservador, keynesiano, de izquierda, o es algo de sentido común? No, pero en la cuestión del sentido común no sabés cuánta gente más te deja afuera de esos 6 millones con una reforma. No, hoy me decís, hoy me decís, el empresario no, hoy me decís que va a quedar más gente afuera con reforma que sin reforma. No lo sé, no lo sé, No, bueno, pero entonces, si decís que no sabés, no me digas que es conservador. Pero vos tampoco, ¿qué garantiza esta reforma? yo lo que te digo es que los países, hoy sabemos que no quieren tomar, no es cierto, porque el costo laboral es muy alto. Los países, no, porque si vos haces una reforma laboral hoy y no haces un reordenamiento total del tamaño del Estado y si no cambias el eje de crecimiento de la Argentina, nadie le toma un empleado, es como la reforma laboral de la Rúa del 2000, fue, no sirvió para nada. No hay una cosa sola que te cambie las cosas, acá te cambia un cambio de sistema en materia económica. la calle del otro lado tenés alguien que te está ofreciendo un laburo, José Luis, pero hay gente desesperada por contratar, hemos visitado librerías, pero compañerías donde fuese un estallido y digo, no, 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 hay una mal experiencia que lo contratan y van tres días y se comen un terrible juicio, Pero son pines, o sea, personas que han puesto todo, que dicen, yo ya no tengo más nada. Lo que te pregunto es qué garantiza que una reforma laboral no deshacuera más gente. No, yo lo que te garantizo es que estas leyes laborales que tenemos se van a agravar mucho más el problema que ya tenemos. Y lo que te garantizo es que si vos haces lo que hacen los países donde la gente prospera... ¿Por qué es que nunca haces una reforma laboral? Si yo lo que te garantizo es que si Argentina cambia de sistema y va hacia un sistema donde las empresas tuyas compitan con otras empresas del mundo, donde la gente no sea un esclavo impositivo como acá y sea un ciudadano respetado por la clase política. Por acá la clase política se burla del ciudadano, porque lo revienta impuestos y se burla por otro trillón de cosas entre las cuales podemos hablar de la vacunación, de los testeos, etc. Acá la clase política se hace un acorpo que está desconectado de los intereses de la realidad. Por eso la gente está harta y dice basta. ¿De todas las clases políticas hablás o hablás del gobierno particular? No, de todas las clases políticas salvo lo que recién estamos entrando. De nosotros sí que nos están hartos seguros. Y la tercera cosa es, estoy convencido que si no agregas una tercera cosa en simultáneo, podemos discutir en cuánto tiempo lo hace, pero si en algún momento del tiempo futuro, Argentina no está haciendo funcionar estas tres cosas al mismo tiempo, vincularse con el mundo de otra manera, dejar de ser un manguero del mundo como somos, con este Kicillof que después de la B número 20 creo que terminó reestructurando su deuda. Si no tenemos un tamaño de Estado pagable y leyes laborales que incluyan a trabajadores en negro y que al empresario no le den terror de contratar gente como hoy, estamos fritos, vamos a comer rebonada de viento, te aseguro. Pero vos no le estás diciendo a tu potencial votante, perdón que insista, o tal vez se lo estás diciendo pero con otras palabras, que si te vota y tus ideas avanzan, tal vez de lo que trabaja no trabaje más, lo que decías recién en la fábrica de autos, y tal vez esos derechos laborales que tiene los pierda. Los pierda. Los derechos laborales que tiene el 40% de los trabajadores que trabajan en negro. Bueno, por eso te digo, vos lo que estás planteando es, como hay que incluir al 40% que está en negro, tal vez los que están en blanco deberían tener menos derechos para que sea más barato y flexible tomar a los demás. No, pero espérate, te estoy preguntando cuando vos quieras reforma laboral. No, 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 ¿querés que te diga que es una reforma laboral, si querés hablamos un poquito en detalle por ese sentido? No, simplemente... No es cortarle el régimen de vacaciones, la licencia de maternidad o de paternidad, si no es... No, José Lino, ¿esto es como si eso fuese, digamos, caprichito de una mujer? No, 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 no. Si trabaja en blanco, derecho a la vacación, bueno... No, no, no es cortar el régimen de vacaciones, la diligencia de maternidad, es hablar de cosas como la negociación colectiva, yo digo, que tiene que ser por empresa. Un taller mecánico de cinco tipos perdido en algún lugar del interior del país no puede respetar nunca el convenio colectivo de desmata en General Pacheco con una Ford, Volkswagen. No te lo va a respetar nunca, entonces lo va a tener a todos los trabajadores en negro. ¿Qué haces con los sindicatos? ¿Qué haces con los sindicatos? Nos democratizamos. Por supuesto, tiene que haber democracia sindical, por supuesto. ¿Y te van a decir a democracia sindical y siempre me votan a mí? Sí, claro, así. ¿Te van a decir a la democracia? No, 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 porque no hay un límite. Bueno, te van a decir, si te presentan, si quieran, me siguen votando a mí y tú quieres que haga. Digo, pregúntale a cualquiera que venga y se sienta. No, porque creo que pueden tener representación las minorías si no la tienen. ¿Con quién creen que pueden acordar este tipo de iniciativas en el Congreso? Hoy creo que con muchos. Yo hace 10 días le digo, José Luis, que para mí es un influencer. Escucho a todos hablando, es un influencer. De la política. Te chupan a mí. No, 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 no. No, 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 no. Escuchan los últimos 10 días de erogación de la ley de alquileres. Baja de impuestos, reducción al primer año de contratación de una persona, transformar planes en trabajo y que un año queden exentos, me parece. Que hace 10 días se está hablando lo mismo. O sea que creo que vamos a encontrar mucho eco. Se están imponiendo agenda. No tengo duda. Cuando la Leona sale a decir que nos quieren burro y todo eso, la Leona, que fue un gatito cuando gobernó la provincia. Estamos hablando de mayor finalidad, ¿no? Sí. Está copiando cosas que decimos nosotros. A ver, Santill le armó la Santilleta después de que nosotros pusimos las pernetas. O sea, sin duda es que nos están copiando. No, por la carrera. Nos están copiando. Nos están copiando. Y está, es más, hasta están hablando de baja de impuestos. ¿Vos creen, Dios, que se van a convertir en un problema tanto para el gobierno como para la oposición? ¿Es un problema no previsto? Es otra cosa. Hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar. Tienen ya afano. A ver, afano hay siempre. El problema es ese, ¿no? Cómo se naturaliza este sistema de votación. La política creo que debe dar respuesta de por qué en esta elección no estamos votando con boleta única. Cuando en otras provincias se está haciendo. O sea, por algo en Buenos Aires no se está votando con boleta única. Por algo estamos todos... A ver, se me hace una vergüenza que estemos todos los políticos diciendo, por favor, vení a fiscalizar. Porque sabemos la molestia que es que a cinco minutos, bueno, uno hace la cola y que a cinco minutos entran los fiscales porque temen que el otro que entró se llevó la boleta de tal partido o de tal otra. O sea, digo, o sea, estamos sometiendo a la gente a este sistema. ¿Por qué? Después sacamos la ley del ambiente, no sé qué. No sé si vieron la cantidad de papeles que tenemos que invita. Impresionante, les quiero decir, la cantidad de gente que... En 2023 nos van a tener que explicar por qué no estamos votando con boleta única. Ese es nuestro objetivo. Que tengan que haber explicaciones de por qué no tenemos determinadas cosas que son de sentido. Bueno, sí, para el de la influenza, la verdad, convocaron a un montón de gente del otro lado. Impresionante la cantidad de gente que los está admirando. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Gracias por haber venido. Hace rato teníamos ganas de... Gracias.